Vamos a avanzar con más pues te enojarme a mí me llamo legarito del bandez porque trabajo para mí es un enemigo y de trabajo se lo dejo solo güey porque trabajo para mí es un enemigo porque trabajo en este mundo lo castigo a mí me da buena buena reglao con una buena buena moza A mí me gusta bailar y no he tratado, bailar y no he llorado, una huella de un sorozón A mí me amanea el olito de ti, porque trabajo para mí es un enemigo Y de trabajo se lo deja sobre el güey, porque trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me amanea el olito de ti, porque trabajo para mí es un enemigo Y de trabajo se lo deja sobre el güey, porque trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta bailar y no he llorado, una huella de un sorozón A mí me gusta bailar y no he apretado, bailar y no he llorado Con una maravillosa rosa Música Por allá, de Bolinote, municipio de Ollacuera Sonora